¿Qué cojones es esto? ¿Esto es Zeus? Gente, la skin de... Bueno, es tu pelo, ¿eh? Es tu pelo, hiper. Y tu barba, ¿eh? No, no, es que sí se parece. Sí, pero tú te imaginarías... Ahora te hacen una skin. Imagínate que te hacen una skin. ¿Tendría que parecerse más a ti en la vida real? ¿O a la afroboy? ¿Sabes? Porque al final es tu marca del canal, tío. Para ti no se te ve la cara. Dos estilos. Estilo normal y estilo afroboy. O sea, ponerte a ti en el... Es que yo no me imagino tu canal sin el afroboy, tío. Con estilo del avatar. ¿Qué avatar? Un estilo afro y un estilo tal. Tendría que ser disco. Es que es como el afroboy. Ah, con el avatar del canal. Vale, eso sí que molaría. Eso sí molaría, ¿no? No le pones los bigotes de Shiro Higge y las gafitas de Gurren Lagann al afroboy. ¿Cómo estoy sin Magigar? No, es... Claro, tío. Yo me identifico con el palito de pescado, tío. ¿Sabes? ¿Cómo sería? Porque ¿qué harías? ¿Una persona normal con un Magigar? Para que Nintendo venga y diga... ¡Eh! Bueno, no, claro. Es que Fortnite lo tiene fácil. En vez de poner un Magigar sería un... Un palito de pescado, ¿no? Fortnite lo tiene muy fácil. Con un flopper, claro. Facilito, ¿eh? Cero problemas. Yo te lo juro que les pediría... Tío, si... Si me lo... Que no va a pasar, no, obviamente. Pero si me lo dijeran, tío, yo te juro que lucharía para decirles, tío, que no sea una skin. Que sea una mochila, pero que se pueda poner en la cabeza. Y que sea solo el gorro, tío. Solo el putísimo gorro. Entonces, lo que molaría poder ver a todo el mundo y que en vez de elegir una mochila elijan un gorro y sea un Magigar, tío... ¡Buah! ¡Buah! Eso estaría muy guapo. Eso no lo han pensado aún, ¿eh? Los de Fortnite. Pero unos sombreritos... En verdad, molaría muchísimo, ¿eh? Estaría muy, muy guapo. ¿Te falta Alia? Da igual, ya lo hemos comprobado. Hemos comprobado que no toda... O sea, que no es The Grefg el único que no se parece, gente. Y yo con eso estoy contento. Se parece lo mismo que se parece el user fruit a su skin. Cuanto apenas, pero está ahí. La esencia. Chao, Inu. Team Fortress, en verdad. Sí, se volvería un poco Team Fortress. Pero bueno, no tendría pegas con eso. No hay ningún juego que tenga una... personalización tan chula como Team Fortress, ¿eh? Te lo digo. Todos los juegos se centran en... ¡Mira, una skin! 12 pavos la skin. Y lo que molaba... Tener un sombrerito y varios accesorios. O varios accesorios directamente, no sombrerito. Y que tú pudieras mezclarlos. Eso estaba muy guapo. ¿Sabes? Este siempre tiene la razón. Ahí estamos. Me alegra que haya quedado claro eso. ¿Sabes? De no se parece, pero tiene una skin y eso cuenta. Bueno, sale en el juego, ¿no? Yo estoy ahí. Yo en mi mapa de Fortnite quise que metieran gorros, pero era complicado. ¡Guau! Hiper ahí queriendo hacer el Team Fortress 2, ¿eh? Y unas lootboxes con unas llaves, tal. Era complicado. Es que claro, tío, las animaciones... ¡Guau! Pero tan complicado es, de verdad. No sé, tío. No puede hacer Fortnite algo. Y actores de voz. Ojo, ¿eh? Y luego unos mid-de... Me cagas a tres. Tío, yo te lo juro, ¿eh? Porque no es tan popular, pero el sistema de Valve de lootboxes es de las cosas más cancerígenas que le ha podido pasar a la industria de los videojuegos. O sea, se habla mucho de... ¡Puah! Es que las lootboxes de Overwatch... ¿Qué? Las lootboxes de Overwatch te tocaban gratis y las abrías gratis, tío. Tú luego podías comprar más si querías abrir más. Pero te tocaban gratis, mamón. En el puto... Team Fortress 2 no te caen llaves gratis jamás en la vida. Es imposible que te toque... Es imposible que abras una lootbox de forma gratuita a no ser que estés intercambiando. Lo cual tampoco es gratuito porque estás cambiando cosas que ya tienes para otras, tío. Y lo del counter ya es una salvajada, tío. Abre una lootbox por dos pavos que te puede tocar una pintura que esté... Puede ser una pintura súper guapa, pero es que esté desgastada y que valga una mierda por ello. Es como... Pero, bro... Pero cómo se han salido con la suya, tío. Me parece muy loco, eh. XQC abriendo... Hostia, lo he visto, eh. En XQC jugando y en mitad de partida para y abre una lootbox y sigue jugando, tío. Teníamos... Sí, sí. Es que en su día como eran los únicos que lo hacían y estábamos muy metidos en el mundo de Team Fortress 2 era como... ¡Wow! Pues unas cajitas, tal, no sé qué. Pero es una barbaridad, tío. Y con el Counter Strike se fueron ya al extremo total. ¿Sabes? La única manera de que toquen lootboxes totalmente gratis son los juegos Pay to Win de celular. Pero si te tocan gratis no es Pay to Win, ¿no? Imagínate qué forma hay que meter lootboxes a 60 euros que te puede tocar cualquier cosa de la tienda. ¿A 60 euros? ¿Por qué? No sé. No sé, pero es que me acuerdo que había de más. Es en plan de... ¿Puedes abrir una lootbox y que te toque literal basura? ¿Sabes? En plan... Has abierto una lootbox y te ha tocado algo que vale 0,3 euros. 0,03 euros, ¿sabes? ¿Qué cojones, tío? Es cuestión de tiempo que metan lootboxes en Fortnite. No creo, porque Fortnite le ha ido mejor. O sea, en una época en la que todo eran lootboxes en los juegos llegó Fortnite con sus pases de batalla y su tienda y tal y se han forrado. Entonces, ¿para qué cojones van a cambiar eso? Además, hay países ahora metiendo trabas a los juegos que ponen lootboxes. Entonces, ¿para qué vas a... ¿sabes? ¿Para qué vas a joderte a ti mismo? ¿Para qué vas a dispararte en el pie, ¿sabes? Fortnite ya los tiene hasta en salvar al mundo. ¿Qué tiene? En salvar al mundo. Claro, para justificar el precio es el que te voy a tocar cosas súper exclusivas. Pero, hostia, tú. Ya tienes que salvar al mundo a abrir cajas. No me parece lo mismo en un juego normal de PvE que en un PvP. Pero bueno, también me parece mal. Hay llamas que pueden mejorar, pero no está hardcore. Nada que ver. No sé. Metan lootboxes al balloons. Soy fan de los monos y del gacha, ¿o no? Se consiguen jugando. A mí es que las lootboxes como, por ejemplo, las tenía Overwatch, a mí realmente no me parecían mal. O sea, porque todo el mundo en plan de, ah, las lootboxes de Overwatch son una mierda. Sí, pero eso te permitía tener todas las skins, todas las skins, tío, solo jugando. Ahora, jugando, te dan literalmente basura de monedas, tío, y que no te sirven para absolutamente nada y tienes que estar jugando 87 horas para comprarte una skin de forma gratuita. Cuando antes podías pillarlas todas, ¿sabes? Farmeando lootboxes. ¿Sabes? Entonces es como... A mí me gusta el rumbo que ha tomado Overwatch 2 porque creo que para ser un flip to play lo de la tienda les viene mejor porque al final tienen que ganar dinero y con lootboxes dudo que lo pudiesen hacer. Pero el sistema de antes si jugabas mucho era mucho mejor. ¿Sabes? El del Genshin es lo más abusivo que he visto yo nunca. Y recuerdo que yo dejé de jugar por eso. O sea, recuerdo y además pasó en directo, tío, que estuve meses, meses ahorrando tiradas de gacha, tío, meses. Ahorré como ciento y pico tiradas de gacha, quería solo a la Kokomi, gasté todo, no me salió en ciento y pico tiradas porque perdí el pity. O sea, es como te lo aseguran a las 90 tiradas pero a las 90 tiradas tienes un 50% de que te salga. Pues yo fallé ese 50%. Entonces seguí tirando las tiradas después de esas 90 primeras tiradas, gasté todo lo que tenía con lo que me había tocado farmeé un poco más y hice otras cuantas tiradas y al final como en la ultimísima de todas las tiradas que hice como 140 me salió Kokomi y conforme me salió dije no juego más. O sea, no juego más. No puede ser que me haya pasado cinco meses farmeando para un personaje. Y top decisiones de tu vida, estoy de acuerdo la verdad. Estoy de acuerdo. Fue de lo mejor que he hecho. Lo de el Genshin es demasiado abuso. Sí, 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 sí. Y fue eso, fue muy bestia. Claro, si te lo aseguraran a las 90 tiradas, tío, pero ¿cómo va a ser que a las 90 tiradas tienes un 50%? Hijo de la gran puta, tío. Es muy bestia, tío. Es muy bestia, tío. Y me pareció tan abusivo que fue lo que me hacía falta para decir y no he vuelto a jugar, saliéndome el personaje que quería. Pero claro, mi plan era tengo un montón de tiradas, me sale Kokomi y luego tiro para su arma o para el arma de tal. ¿Sabes? A los dos se formen, las llamas se consiguen jugando, te dan tickets que se usan para comprar llamas, pero cuando tienes un nivel muy alto te sirve para poco o nada. Como es mi caso, las compro por comprar. A mí me gustaría que cambiasen su política, pero asumo que como se están forrando tanto, pues no querrán, ¿sabes? Imagínate ahorrar por dos años y te pasó lo mismo que te ha pasado a ti. A ver, pues no habrías jugado tanto, porque si yo en cinco meses ahorré 140 tiradas, ¿sabes? O sea, al final, el juego te asegura el personaje con 180 tiradas, pero 180 tiradas es una burrada, ¿sabes? de tiradas. ¿Electronica es el papi de las lootboxes? Es que no sé cómo funciona el FIFA, pero sí que sí que sé que es bastante abusivo también. Los juegos RNG de Roblox es que eso también es un mundo aparte, tío. ¿Tenido en cuenta que tres cuartos juegos son top gachas en el mundo? Pues ¿pa' qué? ¿Qué quieres decir? Tres cuartos juegos son top. No entiendo muy bien. 180 es una locura para ver que quieres más personajes, sí. O sea, de hecho, me acuerdo que hablé con Hika porque Hika trabajaba con con mi hoyo. Hika estaba colaborando con ellos y le pagaban con ¿cómo se llamaba? Protogemas. Ah, tres de sus cuatro juegos. Vale, vale, entiendo. Con Protogemas le pagaban, tío. Y me decía las Protogemas que le daban y hice las cuentas y digo, pero ¿eso no te asegura el personaje? ¿Sabes? Y dices, no, no, es que no me lo asegura. pero es que barra variedad, tío. ¿Sabes? Igual le daban 200 pavos en Protogemas, pero eso no le aseguraba el primer personaje, ¿sabes? Era súper bestia.